Estamos muy contentos, y ¿por qué digo que estamos muy contentos? Porque quien nos pone de esta manera es Amebal, que vienen de ganar directamente desde Neuquén, así que fuerte aplauso para ellas, se lo merecen. Estamos con todo el equipo que realmente nos dejó tan bien, tan bien en Neuquén, porque el campeonato argentino se acaba de jugar hace unas semanas y estamos con Ana María, justamente Alonso, que es la entrenadora. Bueno, gracias por recibirnos, contentos de que nos hayan representado tan bien, ustedes más que contentas, ¿no? Por este logro. Bueno, muchas gracias por esta invitación de venir acá y hablar con nosotros, muy felices, muy felices, un logro inédito para esta categoría, y bueno, las chicas que son las protagonistas, te imaginas saltando, festejando cuando ganamos, y nosotros los entrenadores llorando, muy contentos, sí. Un campeonato argentino, vinieron a competir de todas las provincias. Sí, este argentino de categoría cadete, femenino y masculino, se disputó en Neuquén y tiene división A y B, nosotros estamos en el A, en Amebal, y bueno, son dos zonas de cuatro equipos, y bueno, nuestra zona quedamos primero, nos cruzamos con Mar del Plata en la semi, y de ahí fuimos a la final. Se entrenaron mucho, me imagino que debe haber sido duro este campeonato, ¿no? Y ellas comenzaron con un grupo como de 60 jugadoras, fueron haciendo recortes, primero con el profe Franco Jordán, Cidanelia, y bueno, y el Samuel, que es el preparador físico, y de ahí, bueno, ingresé yo en el grupo, y ahí quedaron 16 jugadoras que representan a Amebal, que son de todos los clubes las que tienen mayor nivel en la provincia. Bien, vienen trabajando duro, sin duda. ¿Cuántos partidos tuvieron que ganar para salir campeonas en Neuquén? Y ganamos, bueno, los de la zona, tres partidos, nos cruzamos en la semi, y en la final, cuando llegamos a jugar con FEMEBAL, que es la Federación Metropolitana, que es la capital, ahí, bueno, en la semi, en el entretiempo, íbamos por seis goles arriba, después en los últimos nueve segundos nos empataron, y después en la larga ganamos por dos. Bueno, las veíamos recién a las chicas que están entrenando, justamente en este momento le cortamos un poco el entrenamiento, ahora vuelven al entrenamiento, es así siempre, digo, para llegar a este nivel, la exigencia, digo, a ellas, a todo el equipo, para que puedan rendir bien en un campeonato, es así, ¿no? Tienen que comprometerse mucho. Vamos a llamar también a una jugadora, Sabri. Bueno, ¿qué se siente, Sabri? Es un... Al principio nos emocionamos muchísimo, porque salimos campeonas argentinas, y esto lo venimos esperando... Bueno, Ana es mi profesora hace tres años en la selección. Y, bueno, esta vez se nos dio, y aparte, con un grupo hermoso, porque somos todas muy unidas, es muy... tenemos un compañerismo inmenso. Es importante, vienen jugando hace bastante tiempo juntas, y son muy compañeras entre ustedes, ¿no? Sí, este año se sumaron cinco chicas nuevas a la selección, o sea, que no habían quedado los otros años, pero es lo mismo, o sea, somos todas muy unidas, y un grupo hermoso. Y todo lo que hemos entrenado, el sacrificio... es gigante. ¿Hay alguna cábala en todo el equipo? Cantábamos dos canciones, antes y después de los partidos, que, bueno, la cábala era el profesor de los varones. ¡Ah, bien! Y también la ropa, la ropa fue nuestra cábala, o la camiseta negra es la cábala. Pero en la final nos tuvimos que cambiar la camiseta, por lo que el otro equipo usó el mismo color que nosotras, y, bueno, jugamos sin la cábala, pero se nos dio de todas formas, porque... ¡Bien! Nunca la dudamos igual, nunca, nunca dudamos. Sabri, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando justamente con Ana María. Ana, te quería preguntar por qué se viene un campeonato nuevo ahora en noviembre y tienen que estar justamente preparándose para ello, ¿no? Claro, en realidad ahora se disputa acá en Mendoza, del 21 al 26 de noviembre, el torneo Centro-Sur, que es, bueno, son seleccionados nacionales de América Central y del Sur. Y, bueno, voy a tener... Vamos acá. Bueno, voy a tener la suerte de poder dirigir la selección argentina de categorías menores, que son chicas de 13 y 14 años. Ahora el lunes viajo a la Barriga, que es la concentración de 44 jugadoras del país, y ahí se van a elegir dos equipos, un A y un B, yo voy a estar a cargo del A, con un profe que es de San Rafael, Santiago Alpentista, que también va a dirigir ese equipo. Bueno, el mayor de los éxitos les deseamos desde Ola Mendoza, desde Canal 7, para vos y para todas las chicas, y muchas gracias por habernos representado también en Neuquén. No, a ustedes, los invitamos a participar del torneo Centro-Sur, que organiza la Asociación Mendocina de Balonmanos, y se va a disputar en el Arena Concagua, así que ahí vamos a estar para recibirlos cuando quieran asistir. Repetime los días, así estamos atentos. Cómo no, del 21 al 26 de noviembre en el Arena Concagua. Allí vamos a estar, muchas gracias, Ana. A vos, muchas gracias por esta nota. Bueno, la palabra de Ana María Alonso, que es la entrenadora de Amebal, sigue este club, entonces aquí en la Uncuyo, que viene haciendo las cosas muy bien. Ustedes ya lo verán, vienen de ganar de Neuquén, y van a continuar justamente con este campeonato, que se viene con todo para noviembre, Tano. Claro que sí, Pablito, la representante de Amebal, que es la Asociación Mendocina, de Balonmanos, como selección, primera vez que se consagran campeones en esta categoría, que es cadetes a nivel nacional. Le ganaron además la final a Metropolitana, que es la Femebal, la Federación Metropolitana, una de las más fuertes del país. Así que, felicitaciones para las chicas, que además, te digo, han hecho todo un trabajo para ir a entrenar tan tempranito. No creo que lo hagan habitualmente, pero para las cámaras están ahí. Así que, felicitaciones al seleccionado.